Sí, bueno, al final yo vine pensando en eso, en entrenar bien, en verme como estaba en condición tanto física como de armonía en el equipo y todo, estar lo más cómodo posible y la verdad que esta semana pues ya sigue, me voy cada vez encontrando mejor y así. Y bueno, estoy entrenando y creo que bien, con el grupo todo bien y bueno, pues esperar un poco la oportunidad, que cuando el míster quiera o lo decida, pues podré estar disponible. Sí, la verdad que al final ya dije que cuando vine tenía mucha ilusión y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de poder ayudar al equipo y bueno, si es cuanto antes, pues mucho mejor. Sí, sí, bueno, yo creo que el nivel de entrenamiento es muy superior al equipo donde vengo, pero bueno, también he estado en equipos donde se ha entrenado fuerte y bueno, ya te digo que era un poco lo que me esperaba. Y bueno, la gente, la verdad que me ha recibido muy bien, estoy muy contento con el grupo y todo y bueno, yo creo que sí que pues eso, un poco pues esperar a ver si me llega la oportunidad para poder demostrarse nada más. No, la verdad que en la primera vuelta los dos, los dueños que se jugaban en casa, entonces no, esta temporada aún no he jugado, no he jugado en la segunda, no te puedo decir, no sé, no estará. No, no lo creo, pero bueno, sí que estoy acostumbrado a jugar en ese tipo de campos, no sé, al final, segunda B hay muchos campos que, no, que pues igual, sobre todo en invierno y así se ponen con el tiempo, pues un poco, no sé, no sé, no se puede jugar bien y así, pero bueno, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser jugar como venimos haciéndolo y bueno, y sí que, si se puede jugar bien y si no, pues sea como sea, intentarlo ser los tres puntos. Todo tipo de campos y yo creo que este equipo es suficientemente, no sé, es completo para jugar en todo tipo de campos y yo creo que, que bueno, que tenemos que saber jugar en tanto cuando está bien el campo, cuando está mal y fuera en casa e intenta siempre tener en mente, pues, los tres puntos e intentar ganar el partido, no sé.